Noticias señales Este es el espacio donde les informamos sobre los acontecimientos de las personas sordas de Colombia. El 26 de febrero, en la ciudad de Cali, un grupo de estudiantes sordos, padres de familia, integrantes de Azor Val y Azor Cali, estuvieron frente a la Secretaría de Educación. Esta movilización se hizo para notificarle a la Secretaría de Educación que hasta el momento no se ha contratado el servicio de interpretación, los maestros y los modelos lingüísticos para los colegios. Veamos algunas imágenes. No es justo, porque llevamos varios años con el mismo cuento. Es una forma de contratar a la Secretaría de Educación, el modelo lingüístico. Todos los años lleva con un mes o dos meses de atrás. La noticia del día en Cali es la protesta que adelantaron niños y niñas en condición de discapacidad auditiva en compañía de sus padres de familia a las afueras de la alcaldía, porque según la comunidad, la Secretaría de Educación no ha nombrado intérpretes para que los estudiantes con esta discapacidad puedan recibir sus clases. En las últimas horas, la funcionaria encargada dio a conocer que luego de dialogar se acordó que a partir del próximo lunes 4 de marzo iniciará el acompañamiento de los profesionales de apoyo pedagógico, intérpretes de lenguas de señas y modelos lingüísticos. Además, se comprometió a garantizar la contratación de los mismos durante todo el calendario escolar.